El mayor regalo que pudo tener una mujer el día 10 de mayo es que cuando se festeja a las madres, se iniciara en esta infinita tarea divina. La joven Mónica Prado Flores, de apenas 18 años, tuvo este regalo de Dios, que es su pequeña bebé. Además, que fue la única mujer que tuvo un bebé en Agua Prieta el día 10 de mayo del 2012. Mónica, a pesar del cansancio y el esfuerzo que significa un parto, nos mencionó sus sentimientos. Pues me siento muy feliz porque por primera vez vi a mi bebé y pues me siento orgullosa. Es un regalo muy grande que sacaste. Sí, es una bendición muy grande. ¿Es bebé o niño o niña? Niña. Y acuerdo a los médicos del Hospital General de esta ciudad que atendieron el parto, no se presentaron contratiempos y ambas se encuentran en perfecto estado de salud, acrecentando la dicha de quien fuera llamada la madre 2012 en Agua Prieta. Con imágenes de Alejandro Figueroa, Carlos Remorales, para Apsom TV Noticias.